Para la secundaria estamos hablando del color marrón y para la secundaria el color kaki. Acompañados todos de blusa blanca y en jardín de niños tendrán un suertecito azul marino también. El diseño, ahorita se los presentamos completamente, pero si ustedes vean cómo está diseñada este trabajo a cada uno de los secretarios y pues en este momento, antes del señor UECES, desde la manera de cómo vamos a hacer la incitación, nos pedía que participara el señor secretario de UECES que nos haría un enemigo.